Un trabajo muy silencioso pero efectivo a la hora de actuar, viene cumpliendo el área de mantenimiento eléctrico y electrónico de la Municipalidad de Guaranda. Hoy se reparó los semáforos que se encontraban con desperfectos. Esto es apenas un ejemplo de la gran labor que cumple diariamente este personal de mantenimiento. En la ciudad se encuentran muchos desperfectos, especialmente lo que tiene que ver con los relays o contactores que conmutan la luz de las diferentes lámparas. Está bien que en algunas calles no se están encendiendo los tomates o el color amarillo, en otros no se enciende el verde, en otros no se enciende el rojo. Una vez que se los está revisando nos encontramos con problemas de la quema, de los relays o de los dispositivos internos que lo conforman. Entonces muchos de los elementos no se encuentran en la ciudad ni tampoco ya no hay en producción porque supuestamente están pasados de moda. Se los está procediendo a reemplazar por otros dispositivos que hacen la misma función. Hace pocos días el municipio guarandeño públicamente les brindó el merecido reconocimiento por su aporte en favor de la institución. Bueno, en primer lugar agradecemos y nuestro grupo vemos con buenos ojos lo que se suscitó en la institución municipal y de paso agradecemos ese reconocimiento que en el modo de pensar nuestro es justo y vemos que el señor alcalde se ha propuesto premiar, como de reconocer a la gente que rinde para la institución. Este grupo de mantenimiento no mide tiempo, día ni hora, con tal de trabajar y dar un eficaz servicio a la población del Cantón Guaranda. Nuestra labor es sin horario. Muchas veces con los compañeros hemos comentado que tenemos hora de entrada pero muchas veces no de salida. Mire, la institución, bueno, el código del trabajo a los funcionarios nos da que laboremos ocho horas, pero a veces nuestra jornada es de ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, inclusive cuando tenemos trabajos importantes que realizar, nos amanecemos realizando. Entonces me parece que eso fue lo que el señor alcalde, las autoridades de la administración actual vieron en nosotros y ese fue el reconocimiento que nos hicieron. Con cámaras de Gwen Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.